En contacto con el Ministro de Seguridad de la Provincia, con el Dr. Eugenio Agüero Gamboa. Buen día, ¿cómo le va? David Correa lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, queremos comunicarnos con usted porque sabemos que el Ministerio ha tomado decisiones relacionadas con reforzar la seguridad ante rumores que nada más que son rumores que por ejemplo ayer se reflejaron en una presencia de un movimiento social frente a un supermercado en el sur de nuestra provincia, en Famayá también ayer por cerca de la medianoche hubo otra presencia de personas frente a un depósito. ¿Cómo está la situación y qué medidas se han adaptado? La situación por el momento está tranquila, esperamos que así se mantenga. Y bueno, con respecto a las medidas de ayer, sabíamos que había unas manifestaciones y que había manifestaciones de dos dirigidas hacia hacer unos petitorios a unos locales comerciales o supermercados, digamos, hacerles unos petitorios. Luego teníamos otra manifestación con respecto al conigranio de Ate y una protesta en el interior de Santana también ante el delegado comunal o ante la comuna. Así que bueno, se hizo una pequeña diagramación como para garantizar que esas protestas sean tranquilas, que no haya ningún inconveniente y no moleste a ellos puedan protestar, cada uno pueda ejercer sus derechos, ¿no? El ciudadano comunal pueda seguir haciendo sus derechos y eso es lo que se organizó ayer. Claro. Se definió una parte del personal policial, un grupo de personal policial, a cubrir esas protestas como siempre se hace. Con cada protesta que se hace, se afecta al personal policial. Bueno, anoche, a la alrededor de la una de la mañana, lo que puedo decir es que desde mi punto de vista son un intento, son un intento para mí, un intento de robo, bandalismo, de un grupo de personas que estaban cerca de un local comercial mayorista en Famayá, lo que generó, bueno, se les pidió que se retiraran, se retiraron a la alrededor de la una de la mañana, se retiraron, y luego regresaron como a la hora y, bueno, ya con enfrentarse al personal policial, tirándolos piedras, por lo cual tenemos 18 personas, 18 varones detenidos y demorados, por decirlo así, demorados, sería la palabra técnica, y una mujer demorada. Se los está identificando, varios de ellos son menores, la gran mayoría, así que se puso en conocimiento al juez de menores y, bueno, se están adoptando las medidas y, bueno, en breve estarán en libertad por ser menores de edad. Bien, es interesante lo que usted, ministro, acaba de señalar, porque acaba de hablar, de mencionar dos palabras que definen, creo que en el punto justo, la situación. Por un lado, manifestación de un movimiento social y, por otro lado, un hecho de vandalismo. ¿Por qué le digo esto? Porque en las redes sociales, que es un lugar, la verdad que hay muchos tucumanos y tucumanas, que están mirando ahí, pero a veces se tergiversan, algunos o algunas con intención, tergiversan la información y empiezan a hablar de saqueos con todo lo doloroso que eso implica en la memoria de nuestra sociedad. Así es, así es. No, no, no. Por el momento, nada de eso. No estamos ante esa situación. Son muchos rumores, muchos mensajes de WhatsApp, facturas de pantallas altas, armados de, digamos, de titulares de diarios falsos, porque los que nos juegan en contra como sociedad, nos juegan en contra como tucumanos, nos juegan en contra como amigos, como parientes, porque el que lo está lanzando tiene familia, puede tener familia, tiene amigos, y esto genera, por ahí, a la abuela, por ejemplo, a mi abuela, a su abuela, o sea, a la abuela de la gente, le genera mucho temor, preocupación a los padres, y estamos haciendo autodaño con respecto a esto, ¿no? Claramente. Y en este momento no existe nada de eso, nada, nada. Y con respecto a hoy, al día de hoy, por el momento está todo tranquilo, hay manifestaciones, tenemos distintos grupos que van a hacer manifestaciones, los cuales, este, la gran mayoría de ellos estuvieron en comunicación, el personal policial estuvo en comunicación con ellos, donde manifiestan que van a hacer una manifestación pacífica, tranquila, como la que han venido haciendo hasta el día de la fecha, por lo cual, continuamos, digamos, con las medidas de seguridad que se aplican para todos los casos de manifestación. Eso le iba a preguntar. Al riesgo, claro, de ser reiterativo, digo, cada vez que hay, por ejemplo, una presencia de agentes cerca de un hipermercado, supermercado, u otro tipo de negocio, donde se sabe que va a haber una manifestación, ustedes habitualmente refuerzan la seguridad. Así es. Así es, porque entendemos que, primero, es la manera de garantizar los derechos de todos los ciudadanos, previniendo alguna situación, porque, bueno, algunos pueden estar de acuerdo, otros no pueden estar de acuerdo, y, bueno, por ahí un entrecruce de palabras entre dos posturas distintas que nos pueden generar algún problema, y lo que buscamos es que nadie genere un problema. Imagínense que si uno ve en la calle dos personas discutiendo fuertemente o peleándose, genera violencia, genera un acto a uno mismo, genera violencia y preocupación, ya sea en cualquier momento, entonces, bueno, no queremos que haya ningún tipo de discusión con respecto a esto, porque, bueno, hay dos posturas distintas que después podemos charlar sobre las posturas y todo lo demás. Acá en este momento estamos hablando justamente de esto, ¿no? Sí, y justamente por eso, ¿no?, para que nos dé toda esta información que queríamos hablar con usted, porque hay, parece, sectores que están más interesados en que cuanto peor, mejor, y como eso no pasa, alimentan rumores, y la verdad que eso, hay personas que se preocupan, ¿no?, en frente a eso, lamentablemente. Así es, así es, y nos pasa todo, nos pasa en mi familia, en mi familia, mi suegra, mi mujer, o sea, en mi caso como ciudadano y como funcionario público en esta función, se preocupan todos, o sea, por los chicos para ir al colegio, la verdad que nos estamos haciendo daño, que es lamentable que los tucumanos que hemos sufrido tantas cosas y la hemos superado, la hemos pasado, nos estemos golpeando así entre nosotros mismos, ¿no? Yo no sé si es que ustedes están investigando por ahí el área de telemática, pero efectivamente hubo una acción, por lo menos en las redes sociales, de actuar a lo que ustedes detectaron para generar, o intentar por lo menos generar un clima. Sí, se está investigando fuertemente, desde el día de ayer, se está investigando fuertemente desde el área del delito telemático de la brigada de investigaciones, todo lo que tiene que ver con respecto a estos mensajes, ya sean de WhatsApp, de mail, por las redes sociales que están surgiendo, se lo está investigando, es más, ayer tuve una conversación con, estuve reunido con el ministro fiscal de la provincia, el doctor Muno Jiménez, que, bueno, hemos mantenido una conversación, la fiscalía está a disposición, y también a disposición de todos los equipos para investigar estas causas, investigar esto, de dónde nace, de dónde surge, es decir, que todos los equipos tecnológicos que tiene el Ministerio Público Fiscal, y los equipos de calle de la provincia, de la provincia, están a disposición, y sabemos que contamos con la venia de los jueces y con el apoyo de los jueces, que cuando la medida sea conducente, se verán los allanamientos que se tienen que dar por enlace a esto, ¿no? Porque realmente creemos que se está cometiendo un delito al reenviar información falsa o al armar la información falsa, pues no tan solo que la arma, sino también que la base circular, ¿no? Claramente. Bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. No, por favor, que tengan muy buen día y muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan buen día. Estuvimos dialogando con el doctor Eugenio Agüero Gamboa, Ministro de Seguridad de la provincia.